Ay, no sé qué me está pasando, me siento muy mal, como si tuviera así, no sé, lombrices en mi barriga, mariposas en el estómago, me siento muy extraño, hasta me hice un té y no, no me hizo calmar nada A ver si me hago un poquito aquí en la fogata para que me sienta un poco el calor No, tampoco, me siento igual, no sé qué hacer, a ver, ¿y si tengo que tomar el aire un poco? A ver Calmarme, me siento raro, es como si estuviera a punto de enfermar, ¿Dante? Juancho, hola Juancho, venía a saludarte ¿Qué estás haciendo ahí? Parece como si me estuvieras espiando desde ahí, a ver qué estaba haciendo No, 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 Juancho, venía a decirte que si querías jugar videojuegos, ¿qué te parece? Videojuegos, Dante, con gusto aceptaría, pero hay un pequeño problema, lo que pasa es que siento que, no sé, que tengo algo Estoy como enfermo, como mal, como si tuviera la chiripuyorca siempre, ¿sabes? ¿Qué más síntomas tienes, Juancho, explícame? No sé, a ver, Dante, quédate quietecito ahí, 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 te voy a enseñar un poco lo que siento Más atrás, más atrás, te voy a enseñar, pero no te vayas a enojar, ¿bueno? Ok, estoy acá, bien A ver, arranco a correr y un puño en el estómago, ¡toma! ¡Pobre Juancho! Ahí está, eso, más o menos eso es lo que siento, ese puño en el estómago, siento un hormigueo raro en la barriga Pero, no sé, me tomé un té y todo y creí que era mojo, pero, ¿eh? ¿qué? Juancho, esos síntomas los tiene mi primo, no me acuerdo el nombre, se llama Pedro Anastasio Chabelo ¿Pedro Anastasio Chabelo? Pero bueno, no pasa nada, no me importa el nombre, pero, ¿qué pasa con tu primo? ¿Tiene lo mismo síntomas que yo? Y cuéntame, ¿se murió? Juancho ¿Qué pasó? No, no, Dante, no me lo digas, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Por favor, dímelo ya No, Juancho, no es nada grave, pero lo que tú tienes Ah, sí, no es nada grave, no pasa nada ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Qué tengo? Juancho ¿Qué tengo? Dime, Dante, por favor, suéltalo ya, que tengo, ¿cuándo me voy a morir? Juancho, ¿estás enamorado? ¿Qué? Sí ¿Cómo voy a estar? ¿Yo? ¿Yo? ¿Y tú? Yo todo un semental guapísimo, voy a estar enamorado de alguien imposible Sí, Juancho, ¿de quién? ¿De mí? Dante, aléjate como que de ti No seas cochino Eres un marrano, Dante A ver, mira, yo la verdad es que últimamente sí me siento un poco más como... Como pensativo, ¿sabes? Sí Y no sé, ¿qué significa eso de estar enamorado al 100%? Eso es... Pues, Juancho, te explico Estar enamorado significa que piensas en una persona todo el tiempo y quieres estar... Compartir tu tiempo con esa persona ¿Compartirme tiempo con la persona? Sí A ver, bueno, hay una persona con la que me gustaría compartir siempre mi tiempo y no sé si... Mira, por ejemplo... ¡Quancho! ¿Eh? Uy ¿Gata? ¡Quancho! ¡Me dijiste que solo se le pedí muchísima sopita! ¡Ay, que tan dulce! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, espera un momento, Dante! ¿Es que... que querías? ¿Me querías robar la sopa? No, Juancho, no, te la estaba probando a ver si podías tomártela ¿Cata? ¿Por qué tenemos amigos tan raros? ¡No sé! ¡Oye, pero... Eh... Tómate la sopita que es mucho de las verduras que más te gustan ¡Ay, es verdad! Tiene las verduras que más me gustan y sí el plato flotante tal como me gusta, a ver Muchas gracias, Catanuncia ¡Ay, Dante! ¡Gracias, pues! Me voy a guardar esta sopita para más tarde Y muchas gracias por pensar en mí, eh ¡Sí! ¡Me necesitas humo! No, ahorita mismo estoy perfecto Ya hemos comido los dos Él también, luego le daré sopa ¡Eso! Si quieres, me llamo, cualquier cosa ¡Ajá! ¡Claro que te llamaré cuando quieras! Dime a qué hora si yo te voy a llamar En la mañana, en la tarde, estoy 24 horas para ti, para lo que... ¡Oh, perfecto! Te voy a llamar, ¿está bien? ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Dante prestame el teléfono que la voy a llamar! ¡Quiero llamarla! Pero, Juancho, espera, antes de eso quería regalarte esto ¿Una flor? ¡Ay, Dante! ¡Gracias! Pero bueno, no pasa nada A ver... ¡Ay, se fue Catanuncia! ¡Aún queda el olor de su perfume! ¡Se hago...! ¡Ah! ¡Perfecto! No se ha bañado como en 7 días ¡Juancho! No, Juancho, lo siento Es que un impulso... Un tic que me da cuando... ¡Uy! ¿Por qué me pegas? No, no, no sé Es que es un tic que tengo Tras del hecho que estoy enfermo Con la enfermedad del enamorado ¡Vienes tú a pegarme! Juancho, yo creo que yo ya llegué a una deducción De lo que tienes Una deducción Ni que fueras médico Tengo que ir al hospital Tengo que enseñarle lo que tengo Tengo que contarle a Cata lo que tengo Tal vez sea eso Si le cuento a Cata Me puede ayudar Y me va a llevar al médico Porque te conté a ti Eh, Juancho Dile eso Creo... No, la verdad Cuando vino Cata Y vi cómo actuaste Creo que... Estás enamorado de Cata ¿Qué? ¿Cata también tiene la enfermedad? No, no, no Tú Tú estás enamorado de ella ¿Que yo estoy enamorado de Cata? Sí ¿Pero cómo voy a estarlo? Si ni siquiera me gusta su pelo Que huele siempre rico Sus manitos Que siempre están hermosas Sus ojos todos bonitos Bueno No es que me guste ¿Sabes? Eh Solo lo digo Que... Que... Que se me va a estar Bueno, bonita Está, ¿sabes? No gusta ¿Sabes qué? Nada Ya me voy Dante Para mi casa Adiós Adiós No puede ser Como... Y dice va Que mal amigo Lo deja uno solo Y enfermo Tras del hecho ¿Dónde está? ¿Desapareció? No puedo creer que se haya ido No pasa nada chicos ¿Ustedes qué opinan? Como que enfermo Como que la enfermedad del amor Y que estoy enamorado de Cata Yo creo que eso es mentira ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es verdad? Los que opinen que es verdad Dejen un like Y los que no comenten Digan, sí, no, 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 no Cuancho, no No eres de enfermedad del amor No estás enamorado de Cata Está normal Y yo les voy a responder Sí, 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 estoy Digo, no, no estoy No estoy, no estoy No estoy No estoy Dejen su like Y suscríbanse Y vamos a ver dónde está ese Dante Porque la verdad Ahora desde que sube videos Más constante Y yo veo todos sus videos Ahora cree que puede espiarme A ver A ver ¿Qué está? ¿Cuancho? Dante, tengo miedo En serio Dante, esto es una simulación ¿Por qué, cuancho? Dime Pero si saliste de por ahí Y llevas a por ahí No, no, olvídalo Dante Te voy a decir una cosa Yo siento Que puede que tengas Un poco de razón Pero no toda Ok Puede que Cata Anuncia Me agrade como amiga Y puede que en un futuro Podamos casarnos Tener siete hijos Vivir juntos En una isla Solo ella y yo Alimentándonos de cocos Y frutas Y todo lo que nos dé la isla Bueno, nada, nada Vivir normal En un apartamento Ok Sí Y ya Y Porque no Deberías irte a decirle ¿No? No creo Sí, es más Me has motivado mucho Estoy bien Estoy presentable ¿Tú crees que si no me baño Durante nueve días Puedo llegar y presentármela así? Huéleme la chila ¿Huelo bien? Ven, Alex Cerca tu momento acá ¿Acá? ¿Acá mismo estoy bien? ¿Acá? Sí, ahí Ahí Espera ¿Qué haces? Esa agua Esa agua lleva estancada Diez meses No, no Pues Se quitó un poquito Tu olor Ahora ve Ve por ella Voy por ella Voy a por ella Yo soy todo un campeón ¿Verdad, Dante? Lo haré por ella Y lo haré por mí Le contaré Le diré todo ¿Está bien? Dile, Juancho Corre Yo le voy a decir Que todo el mundo Está dejando un like Porque estoy corriendo Estoy yendo a decírselo Nada me va a parar Solo la duda Dante Dime Dime ¿Dónde estás ahora? Acá, Juancho ¿Por qué estabas entrando a esa casa? No sé, Juancho No quería explorarla Dante No No Ven aquí No se exploran las casas ajenas Pero tenía una pregunta antes Estaba muy motivado a decírselo Pero ¿Cómo se lo digo? Le puedes decir esto Le puedes decir Lo mismo que tú me dijiste Quédate ahí Espera, quédate ahí Ok Oh no, ven, ven Ven, Concho, ven Ven un momento Ok, voy contigo Pero para qué quieres que vaya ¿Qué haces? Haz cuenta que yo soy Cata Ah, ok ¿Usted eres Cata? Juancho, tienes que entrar Ah, ah, ok, ok Perdón Cierra, cierra, cierra Tengo que entrar yo, ok Ay, vamos a ver a Cata Va a tocar la puerta Cata Hola, Juancho Hola, Cata Qué bonitos lentes tienes ¿Qué tal, Juancho? Muchas gracias También tienes muy guapo No, esto no funciona Dante, lo siento No quiero hacerlo así A ver Creo que solo voy a llegar Y voy a decirle que Estoy enamorado Tal vez No, llegas y le dices ¡Pah! Y le dices Eso es lo que siento por ti ¿Un puño? En el estómago Dante, eso solo funciona contigo Mira, toma Ahí te regalo una sopita Y un huevo Gracias, Juancho Y acá hay un pollo Por si quieres hacer caldo ¡Uy! Me tiró un huevo Bueno Pues nada Hasta luego, Juancho Hasta luego, Juancho A ver Tal vez me pueda acercar Y decirle que Tiene un bonito pelo Tal vez me pueda acercar Y decirle que Estoy enamorado Y que Nada Solo se lo confieso O ya lo sabrá Yo creo que ya lo sabe A ver Voy a ir a su casa Y qué mal que esté A la otra punta de la ciudad Creo que me voy a mudar Más cerca pronto Hmm ¿Sería una buena idea o no? ¿Ustedes qué opinan? Déjame acá en los comentarios Sería una buena idea Irme a mudar A la casa de Kata Bueno, la casa de Kata Voy llegando Y se lo voy a contar Todo Tengo tanta Kata Ahí está Tengo tantas ansias De decirle Todo lo que siento Tengo tanta motivación ¿Cómo se lo voy a decir? A ver Pues un poquito la boca Pero no pasa nada A ver Hola Hola mi reina ¿Cómo estás? Mi princesa Mi corazón hermoso Ojos de rana Y Y una poca fea Bueno, creo que Creo que lo mío No es la poesía Kata Anuncia Estoy bien Estoy bien Pero creo que lo mío No es la Kata No es la Kata Anuncia Y va a decir Creo que no es lo mío No es la poesía Kata Anuncia A ver Siéntate No Kata Anuncia Descubrí que al final No era dolor de estómago No Descubrí que al final No era eso Que eran maripositas En mi barriga Y luego llegó Y me dijo Dante Que estaba enamorado Y luego no le creí No le deducí que no Y Pero luego llegaste tú Y me diste esa sopita Y me hiciste mejorar Pero no fue la sopa O tal vez si la sopa No Kata Anuncia No es eso No tengo Literalmente no tengo O sea no tengo Mariposas O sea lo que quiero decirte Kata Es que estoy enamorado ¿Sabes? Pues que bueno Y sabes que Estoy muy enamorado De Bueno ¿Cómo decírtelo? A ver Dante me dijo Que tenía que decirte Bueno A ver Es que no sé explicarme ¿Quieres que puedo invitarme Las galletitas Que hice recién Armeadas Si ya no te duele El estómago Nunca te anuncia Es que Me vinieron muchas cosas a la mente Cuando me trajiste la sopa De lentejitas También Yo Descubrí que estoy enamorado Pero de tu sopa De lentejas Entonces Si puedes hacerme el favor De hacerme Claro Si por favor Estaba muy bueno Con muchas lentejas Ay que también me gustas tú Kata ¿Qué pasó? No No Nada 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 A ver Te lo dejas Si quieres Que también me gustas tú Kata ¿Es para mí? ¿Es para mí? Sí Ah vale Me gusta Me gusta mucho Y tú también Kata ¿Qué? Ya te lo dije Kata Anuncia Me voy a llevar este caldo ¿No tienes otro como para Para llevar? Sí Muchas gracias Kata Anuncia Me gustas Adiós Pero Que yo Pero Bueno Y recuerda Kata Estoy enamorado de ti Adiós Ay Que bien es el día Cuando todo termina bien Sin dejar en dudas existenciales a nadie Me voy Mírala Sin dudas existenciales Adiós Kata Cuídate Por cierto Me gustas mucho Todo el mundo Escucha que me gusta Kata Adiós Kata Adiós Sí La niña de la casa azul Esa De la grande Con piscina Esa Es mi novia Lo juro Lo juro Uh Uh Un saludo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!